Muy buenos días para vos y para toda la comunidad sancarlina. Compartir con ustedes que el próximo domingo celebramos la pasión del Señor, domingo de Ramos. Invitamos a toda la comunidad a unirnos a este Cristo que entra triunfante a Jerusalén. Un grupo de gente, parte del pueblo, se reúne para aclamar a Cristo como Rey del Universo, sana al Hijo de David. Tantos de esos que fueron curados por Jesús, que fueron perdonados por Él, el lisiado, la adúltera. Todos, con una palma, con un olivo en la mano, aclaman a Jesús como Rey y Él entra sobre una mula a Jerusalén. Pero Cristo sabe que este camino a Jerusalén no es para gloriarse en este mundo, sino para gobernar desde la cruz. Cristo entra a Jerusalén para sufrir la pasión. Y esto es lo que celebramos este domingo. Contemplaremos a ese Cristo que entra a Jerusalén, lo aclamaremos como Rey del Universo, pero compartiendo también con Jesús la pasión, sabiendo que Él triunfa en la cruz. Su amor se derrama por nosotros ahí. Y muriendo con Cristo, al pecado, al sufrimiento, a la enfermedad, resucitaremos también con Él. Con este domingo de Ramos, comenzamos la semana mayor de todos los cristianos, la Semana Santa. Así que ya, después de haber recorrido 40 días de purificación, de conversión, con esta celebración, nos ponemos a caminar con Jesús hacia la cruz para festejar después con Él la Pascua también. No hay resurrección si no hay cruz. Por eso, invitarlos a las celebraciones de este domingo. Sábado, 13 de abril, celebraremos la celebración del domingo de Ramos solamente en San Carlos Norte, 18 horas, y en Hessler, a las 18.30 horas. En ambos lugares, bendeciremos los Ramos. No habrá misa aquí en el Templo Parroquial, el sábado por la tarde. El domingo, 14, celebraremos la misa y bendición de Ramos en San Carlos Sud, 9 horas, en Estación Matilde, a las 10.30 horas. Aquí, en la parroquia, a las 10 horas. Y por la tarde, 18.30 horas, en San José Obrero, y a las 20 horas, aquí en el Templo Parroquial. En todas las misas, se bendecirán las palmas, los olivos, exceptos en la capilla San José, a las 18.30 horas. Para todos aquellos que quieran bendecir sus Ramos, bueno, los invito a que se acerquen aquí, los de la ciudad, a las 10 de la mañana, que va a ser la misa más grande, y si no, a las 20 horas, que la celebraremos con la Pastoral Juvenil, ya que ese día también es la Jornada Mundial de Juventud. Recordarles también, en esta semana, hoy, la misa de sanación, la misa por los enfermos, en San Carlos Sud, a las 20 horas, y mañana, es el gran Bicicrucis, tradicional ya en nuestra ciudad, nos convocaremos aquí, frente al Templo Parroquial, a las 20.30 horas. Todos aquellos que quieran unirse, serán bienvenidos. Es una actividad que realiza, que convoca a la Pastoral Juvenil, pero es una actividad, para unirnos a la Pasión de Cristo, con toda la familia, niños, padres, abuelos, todos aquellos que quieran, que puedan ir con su bicicleta, los invitamos a unirse mañana, 20.30 horas, para compartir juntos el Bicicrucis. Y vayan viendo también, que la semana que viene, ya es Semana Santa, tendremos la misa del Jueves Santos, aquí por la tarde, y en San Carlos Norte, ya que los dos lugares, donde celebraremos la Semana Santa, es en San Carlos Norte, y aquí, Jueves Santo, y Viernes Santo, lo estaremos celebrando, aquí en la parroquia, a las 20.15 horas, y también a las 20.15 horas, en San Carlos Norte, y la celebración de la Pasión de Jesús, donde adoramos la Cruz, donde nos unimos con Cristo, es el viernes, 15 horas, tanto aquí en la parroquia, como en la parroquia de San Carlos Norte. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, y nuestra Madre Evalupe, los proteja con su manto. ¡Gracias!